Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, bienvenidos a compartir con nosotros esta variedad de temas y de invitados que preparamos para ustedes. Hoy vamos a conversar de moda, vamos a conocer a un nuevo talento musical y una gran experta en temas de maquillaje que se ha encargado de capacitar a muchísimos apasionados en nuestra ciudad. Nos va a contar cuáles son esos secreticos que las mujeres y los hombres podemos atender a la hora de maquillarnos y de cuidarnos. Hola María, ¿cómo vas? Hola mi bebé, buenas tardes y a nuestros televidentes también una feliz tarde. Vea, hoy el programa suena demasiado sabroso porque además tiene todo lo que te gusta y todo lo que le gusta a los televidentes, moda, maquillaje y música, todo perfecto para que sea una tarde muy agradable. Y especialmente en clave de esa palabra que tanto nos gusta compartir aquí con todos ustedes y es el aprendizaje, que cada una de las personas que viene, que tenemos aquí como invitados, con ese sello que tanto nos gusta también compartir para todos ustedes, hecho en Medellín, que cada uno de ellos nos deje un aprendizaje, muchas veces son aprendizajes de vida, temas cotidianos y hoy también van a ser aprendizajes acerca del estilo personal, ¿cómo enriquecer nuestro estilo? Ya bien sea con la ropa de descanso para estar en casa como la que vemos aquí tras de mí o sobre el maquillaje y el cuidado de la piel, María. Hoy vi una pinta muy chévere que tenías y era un enterizo y le ponías un sobrepuesto, ¿cómo se dice? ¿sobrepuesto? Un sobrepuesto, sí. Un sobrepuesto encima y queda un look totalmente diferente y es eso, la invitación es a que realmente nos atrevamos pero que también miremos en el clóset que tenemos y que podemos hacer unas súper pintas con algo que uno dice, ¿eso sí será que me sale? Pues vea, todos los días nos está mostrando de que sí sale, simplemente hemos de atrevernos y poderlo hacer con actitud. Y hacerse los de los oídos sordos ante tantos comentarios que vamos a escuchar, siempre vamos a tener a alguien que nos va a decir, eso no me gusta, a mí no me parece, es que no me queda bien, es que no me queda bonito y a lo mejor esa persona sin probarse la ropa, que yo siempre les digo, ¿por qué no se la han probado? No, es que no me gusta. Esa persona lo que está haciendo es escuchando una cantidad de voces de afuera, las legitima y decide no vestirse con esas prendas. No saben la oportunidad que se están perdiendo. Y la otra oportunidad que es supremamente importante, necesaria y vital es que le estemos recordando al otro qué tan importante es, qué tan bonito se ve, qué tan bien lo hizo, qué tan bien pensó de tal manera, démonos el abracito, démoselo también al otro, tan necesario e importante que es. Y responder, ahí aprovecho yo y hago una reflexión que me ha tenido muy inquieta estos días, y es cuando tú conversas con alguien, cuando tú necesitas comunicarte con alguien y ese alguien te responde con un monosílabo, con un emoticón o no te responde y tú tienes que decirle a esa persona, me entendiste, estamos de acuerdo, nos estamos comunicando. Es fundamental la comunicación, enriquecer esa comunicación, porque el silencio también es una respuesta y la otra persona, el interlocutor, decide qué pensar sobre ese silencio. Entonces, tomemos asiento. Claro que sí, ahí estábamos muy, muy reflexivas, empezamos muy reflexivos hoy con ustedes para compartir este espacio, para lo liar con todos ustedes. Y vamos a comenzar a lo liar con un tema que nos fascina, que nos encanta, y especialmente porque viene de un talento hecho en Medellín, de una marca textil de nuestra ciudad con muchísima tradición, que queremos mucho, y que desde hace algunos años empezó unos procesos colaborativos muy interesantes, o bien con grandes nombres del diseño, o bien con marcas jóvenes de la ciudad, con marcas emergentes, con marcas ya posicionadas, y está haciendo un trabajo colaborativo que sin duda alguna enriquece a ambas marcas, pero además enriquece a nuestro ropero María. Y así de esa manera, Bea, cuando uno va a estas tiendas, uno encuentra, Bea, todo. Encuentra todo, pero además uno sabe que tiene, o sea, no simplemente de la moda, sino lo que hay detrás, porque hay historias, porque nos enseñaste que detrás de la moda hay historias, no solamente de lo que hay, sino también de los diseñadores, de las personas que confeccionan, y hoy no van a contar más de eso. Claro que sí, por eso está con nosotros Karen Sigert, directora textil de una gran marca de nuestra ciudad, aquí lista, para contarnos todas esas buenas noticias. Bienvenida, Karen, ¿cómo vas? Gracias, Beatriz, gracias, María. Feliz de estar aquí con ustedes y de compartir esta maravillosa colección que estamos haciendo en unión de las marcas Bronzini y Malay. Digamos que es una colección muy linda en la categoría de pijamas y ropa deportiva. Sí. Está en nuestros almacenes desde la semana pasada, entonces, pues, está lista para que todos nuestros clientes vayan y vean esta colección. Claro que sí. ¿Y cómo llegan para hacer esa combinación de esas dos marcas? ¿Qué pasó? Bueno, María, mira, digamos que nosotros siempre, nuestra misión en textiles del Grupo Éxito es la democratización de la moda consciente, y la buscamos a través de nuestras marcas propias o de las marcas de nuestros proveedores. Y con nuestras marcas propias buscamos hacer alianzas con diseñadores locales, con ilustradores o con marcas como en este caso Malay, en donde con nuestra marca sentimos como afinidad, y es como llamamos en este caso a Malay y le dijimos, queremos hacer un proyecto de colaboración con ustedes en estas categorías, y Malay, pues, digamos que nos dijo, listo, estoy lista, le apuesto, me encanta, y fue así como nació esta colección. Estamos viendo, entonces, en este momento que la modelo está luciendo, el resultado de esa colaboración de una marca muy joven que se había posicionado muchísimo en nuestro mercado con sus trajes de baño y demás. Entonces, nos movemos hacia este otro territorio con Malay y da una inspiración muy natural, Karen, en la estampación. Sí, mira, entonces la colección de Malay, digamos que la tenemos en dos categorías. En la categoría de pijamas, como la que ustedes están viendo acá, o la que tiene el maniquí, y en la categoría de pijamas tenemos cuatro colecciones, inspiradas en las flores, el jaguar, el animal print y la parte astral. Entonces, es como quisimos juntar como todos los elementos de la naturaleza y crear estas colecciones en la categoría de pijamas. Que le hace a uno muy difícil tomar la decisión de cuál le parece más linda. Así es. Porque inclusive, como lo hemos visto aquí, María, en otras ocasiones, la pijama dejó de parecer tanto pijama. Lo que queremos con la categoría... Que tú podrías usar tranquilamente con un short. Sí, lo que queremos nosotros con la categoría de pijamas y con la marca Bronzini es que la pijama no sea la pijama tradicional, la que utilizábamos antes, la que solamente era para dormir, ya no es una prenda en este momento, en donde tú puedes estar en la casa, trabajar en este momento, pues que estamos trabajando en virtualidad. Entonces, podemos trabajar con estas prendas y nos sentimos súper bien. Podemos salir a la calle. O si a ti te llegan a hacer la visita, tú te ves súper bien presentada. No sale uno corriendo, no sale uno corriendo, cuando llega al domicilio. Exactamente, exactamente. Entonces, son prendas súper versátiles que te permiten a ti dormir de una forma súper cómoda, que es lo que como que buscamos. Y cuando tú llegas a la casa y estás cansado, lo primero que buscas es como... Yo me quiero quitar esta ropa, me quiero poner algo cómodo, quiero sentirme fresca. Entonces, eso es lo que buscamos como con la categoría de pijamas de la marca Bronzini. Y con Malay, entonces fue como la unión en donde, listo, tú tienes vestidos de baño y tienes salidas de baño, complementémonos y haganos esta colaboración. También hablabas al inicio de ropa deportiva. También. Que antes pensábamos que era única y exclusivamente para salir a trotar, a caminar. No, realmente ahora hay una tendencia alta, no solamente de los adultos, sino también de los jóvenes, de sentarnos a meditar, de sentar a hacer yoga. Oiga, filates. Entonces, ¿qué hace que definitivamente esta prenda no simplemente esté puesta afuera, sino también para nosotros? Sí, total. O sea, son prendas en unas bases de telas especializadas para hacer deporte, que te permiten a ti como tener una mejor transpiración, mejor frescura. Y como tú lo dices, entonces, dentro de las dos colecciones en la categoría de ropa deportiva, tenemos dos colecciones. Entonces, digamos que tenemos prendas especializadas para hacer deporte o también especializadas para hacer yoga, para hacer algo más relajado, para salir a caminar. Entonces, ahí es pues que tenemos todas nuestras colecciones. Karen, si hablamos de cifras, estamos hablando de que el grupo al año genera 8000 empleos con estas colaboraciones y con todo el negocio textil. Y eso significa unos 285 talleres de confección. Familias, mujeres, cabezas de familia que están laborando con estas piezas, en la elaboración de estas piezas. En esas cifras también podríamos hablar de cómo ha crecido el segmento pillamería y estas prendas para estar en casa en el último año pandemia. Sí, el último año, digamos que a nosotros en la categoría, en la pandemia nos favoreció mucho, fue una de las categorías de mayor crecimiento, crecimiento superior al 10% en un año de tanta, digamos que frenó en la economía porque la gente cambió como sus hábitos de uso de esa pijama a pasar a ser una prenda más cómoda. Y lo que queremos entonces con esta alianza es poder ayudarle al sector textil, a la reactivación de la industria colombiana y sobre todo del sector textil, en donde como tú lo dijiste Beatriz, queremos apoyar con esos 285 talleres y más de 8000 empleos que generamos en esos talleres, esta industria textil para la recuperación de la industria textil. A nosotros nos encanta romper mitos y había un mito, no sé si solamente me pasaba a mí, y era que las rosas estaban muy relacionadas como que fuera señorero y aquí encontramos que las flores, las rosas pueden ser muy juveniles. Esta es parte de la otra colección que tenemos en la categoría de pijamas, son rosas y son rosas súper dibujadas de una forma más juvenil, más fresca, no como era la rosa de antes, un poquito más de señora tradicional, digamos que esta es una rosa que te permite a ti como más libertad, entonces sí, es un poquito más juvenil. Claro que si tú vas y ves la colección, dentro de esta colección podemos encontrar ropa para ti, para una señora más grande, para una niña más joven, digamos que abarcamos todos los segmentos para que todos nos podamos vestir como con esta colección. Y con detalles muy atractivos como el escote en la espalda, vamos a contestar la llamada de Piedad, que se comunica desde Envigado. Piedad, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú querida? Muy bien, gracias a Dios. Ahora que soy como los cantantes yo para escucharte mejor, Piedad, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Aquí viendo el programa, estoy feliz viendo esas bellezas de pijamas y de ropa deportiva, porque de verdad que están presentando cosas muy hermosas y hay mucha variedad. Precioso, ¿cierto? Piedad que está muy lindo. Hermosa, hermosa. Yo felicito a estas niñas por ese emprendimiento y a ustedes por este programa tan hermoso. Talento local, Piedad para todos ustedes. Te mandamos un abracito. Un abrazo muy grande. Lo mismo para ustedes y feliz tarde. Chao, Piedad. Está encantada, Piedad, con toda la estampación y demás. Ah, no, no, no. Que nos gusta muchísimo, nos resulta muy, muy atractivo y yo quiero que la modelo entre de una vez para que María Victoria, los televidentes puedan saber por qué María Victoria... Porque yo dije, ay, no, 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 es que se me salió. No, 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 no. Yo soy lunática, entonces, claro, yo veo esto y digo, aquí soy yo. Este ya es el segmento de la estampación astral, Karen. Esta colección que estamos mirando acá hace parte del grupo astral, en donde digamos pues que tenemos como dos, las otras, los otros dos grupos eran, tenían un poquito más de color. Estos son los colores de esta colección, es blanco y negro, y donde predomina el estampado de la luna, las estrellas, el sol, que pues en este momento es tan importante. Entonces, sí, acá vemos. Y en una prenda, digamos que es súper versátil, porque puede servir de batola para dormir o un vestidito para salir a la calle o una salida de baño si estás en una piscina, en la playa, entonces pues tiene múltiples ocasiones de uso. Yo tendría puro tiro de mamadería para dormir, no, esta belleza es para sacarla a pasear. Ni riesgo, sí. Total, total, accesorizas tú como con otro tipo, un collar, una sandalia, así, perfecta, quedaste para salir. Hermosa, está preciosa la estampación, y para quien no quiera a veces los colores muy llamativos, inclusive en las pijamas a veces existen como esos mitos o esas limitaciones, pues aquí está el clásico blanco y negro que nunca va a pasar de moda. Karen, y todavía faltan más colaboraciones antes de que se acabe 2021, no nos puede contar nada todavía. Viene una sorpresa muy linda, pero no quiero pues como dañar la sorpresa, pero es una alianza que vamos a hacer con las marcas Arquitect, Bronzini, Finlandec en noviembre. Grande. Va a ser súper grande, es primera vez que nos unimos las tres marcas y vamos a sacar este proyecto de colaboración, que se van a morir ustedes con esta sorpresa porque creemos que va a ser todo un éxito. Pero pisticas, pisticas, exteriores, que... De todo, tienes ropa exterior de mujer, ropa exterior de niña, pijamas de mujer, pijamas de niña, ropa deportiva de mujer y productos para la casa, juegos de camas, sábanas, decoración... ¿Y es diseñador local o diseñadores locales, nacionales? Es diseñadora nacional, local. ¡Ay, qué bueno! Vamos a empezar. Sí. Ya empezamos aquí a imaginarnos. La buena noticia es que en noviembre volvemos a invitar a Karen. En noviembre, aquí estamos otra vez presentando. Con la diseñadora. Total, aquí venimos... Ajá, sí, 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 porque va a ser un proyecto súper lindo. Qué buenas esas colaboraciones porque para recordarles a los televidentes, la primera, si no me equivoco, fue con Silvia Cherasi, un gran nombre de nuestra moda nacional y de ahí empezaron a hacer carrera muchísimos nombres, Esteban Cortázar, Jorge Duque, Isabel Henao y ahora talentos jóvenes de la ciudad también y del país como Malay, Eugenia Fernández, también se hizo con Pájaro Limón. Entonces, qué dicha, cómo seguir esta cadena y hacer visibles esos nombres tan importantes que construyen nuestra moda. Así es, y lo que queremos es resaltar el nombre tanto de las marcas como Malay, o en su momento que la hicimos con Especia o con Pájaro Limón, o con los diseñadores que hemos trabajado con Renata Lozano, con Isabel Henao, con Silvia Cherasi, como lo dijiste, con Esteban Cortázar, que fue el proyecto de colaboración que hicimos y repetimos el año pasado porque Esteban Cortázar... Diego Guarnizo, también con Filambeck. Diego Guarnizo, también ha hecho varios proyectos de colaboración con nosotros. Entonces, digamos que llevamos, y para nosotros lo más importante es poder destacar ese talento nacional que es digno de mostrar a nivel mundial. Ustedes son una plataforma muy importante para ellos, para ellos es como una suerte de graduación. Así es. Aprovechamos también para recibir la llamada de Marina. Claro que sí. Marina, hola, ¿cómo estás? Hola, Lola, ¿cómo estás? Muy bien, y tu Lola, ¿cómo va todo? Como siempre. Feliz, contenta, bien. Feliz, 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 y viendo esta moda, y son mis marcas favoritas, porque yo no compro ni esas marcas. Eso sí. ¡Qué bueno! Muy bien. Yo no compro la ropa, sino mi éxito. Exacto, y así es. Y mira cómo nos vamos a animar para hacer deporte con esta pinta tan bonita. Con esa truza uno madruga, uno no tiene problema. Claro que sí. Ah, sí. Un abrazo muy grande para ti. Que Dios las bendiga y que estén muy bien. Un abrazo a ti, querida. Lo mismo, chao. Bueno, aquí tenemos entonces parte de la cápsula de ropa deportiva. Esta es la de Animal, y como podemos ver, el biker o el ciclista, que está súper de moda, lo tenemos acá en el estampado Animal con la chaqueta, que tú puedes salir a hacer deporte y mientras te vas calentando tienes la chaqueta y ya te calentaste y saliste y te quitaste la chaqueta y queda el topsito, que es súper bonito. Y como este tipo de prendas, pues también tenemos otras que hacen parte de las dos colecciones de ropa deportiva. Lejos quedaron los tiempos en los que uno tenía una truza negra y una camiseta blanca y de afán pasaría al gimnasio, ¿cierto? Lejos quedó. La camiseta viejita que uno dice, ¡Ay, déjela allá para ir a hacer ejercicio! No, 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 ya no. ¿Qué tal? A mí me parece tan lindo lo que ustedes hacen con las colaboraciones, es porque definitivamente cuando a uno le hablan de diseñadores, uno siempre los ve lejos y que uno piensa que en algún momento no va a poder adquirir una prenda de ellos y cuando uno llega a la tienda y los puede ver, y con el precio además, un precio tan justo, entonces uno se lleva a su casa, un precio justo, moda, y que es esa prenda que uno se va a sentir como muy creído al tenerla, entonces eso lo entendí estando pues acá con Bea, pero igual cuando uno iba y veía las colaboraciones y cuando se lo contamos a los televidentes es para eso realmente, para que ellos entiendan de que tenemos un talento impresionante, pero que uno pensaría de que es costoso, y no, cuando llegan las colaboraciones a la tienda, definitivamente son prendas que podemos adquirir todos. Mira, eso es lo que nosotros en el Grupo Éxito siempre buscamos, tener el producto y en este caso de un diseñador o de una marca reconocida al acceso de todos nuestros clientes, la sorpresa de los clientes es cuando llegan a nuestros almacenes y ven los precios de estas colecciones, que nos dicen, de verdad este es el precio, o sea, son precios súper buenos que cualquier persona puede tener acceso a estas prendas. Y se convierte en la posibilidad de ir creando una colección muy interesante de moda colombiana, tenemos llamada de Adriana desde Toscana, hola Adri, ¿cómo estás? Hola mis lolas hermosas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, súper antojadísima, estoy de mandíbula caída, qué cosas tan hermosas. Me encanta, mandíbula caída, Bea. Esa fue la mejor expresión, ya no nos cabe duda que estás muy antojada, ¿y cuál fue tu favorito de los looks que vimos, Adri? Ay, me encanta el de Animal Primer, el que tiene el maniquí. Ah, vos sos amiga mía, entonces, mírame el pantalón de hoy, tal cual. Sí, sí, no lo vayas a extender por ahí donde yo lo vea. Ay, no. Siempre se lo he dicho a usted en sus redes, que me encanta, me fascina el Animal Primer. Que nunca pasa de moda y es absolutamente hermoso, mira, hasta para las pijamas, qué dicha. Sí, espectacular. Una fiera ahí dormida, haga de cuenta. La tigre es una leoparda. Durmiente, la fiera durmiente. Adri, chao, un abrazo. Buenas tardes, se los quiere. Karen, qué rico que compartas con nosotros, con todos los televidentes, este trabajo tan bonito, porque yo sé que detrás de esto hay un proceso largo de creación, de reuniones y de poner en común el talento y el trabajo creativo de ambas marcas y de ambos nombres. Gracias, gracias. Y los invito a todos a encontrar estas colecciones, la pueden comprar en éxito.com o en 24 almacenes éxito a nivel nacional. Entonces, allá los esperamos. Hecho en Medellín, hecho en Colombia, talento local. Vamos a un breve corte de mensajes. Ya regresamos para que sigamos loleando. Gracias. Estás viendo loleando. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora, de la moda, María, pasamos al maquillaje. Usted ya tiene la lista de preguntas y de secretos que le quiere averiguar a nuestra invitada. De una. Pero es que además también cuando en las redes pusimos que ya venía, empezaron a escribirme y hacerme preguntas. Entonces, ya estoy súper lista. Excelente, porque está con nosotros Diana Henao. Diana es una reconocida maquilladora de nuestra ciudad. Por un lado, porque es la fundadora de una gran academia de maquillaje en la que se han formado muchísimos talentos de Colombian Makeup School. Y además, porque ha sido la presentadora de un gran programa de un canal internacional con un nombre que ya justifica en todas sus publicaciones y es Aprende a Maquillarte. Diana Henao, bienvenida a Loleando, por fin. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, María. De verdad que estoy muy feliz de estar acá. Y más de mostrarles muchos tips de belleza. Que a eso venimos, ¿no? Qué rico contar contigo, con tu presencia y tu conocimiento. Como dice María, uno contó que venía y todo el mundo se alboroto y dijo qué dicha yo quiero saber, quiero aprender. Ay, qué es esa maravilla. Pues para mí es un placer, de verdad, poder hablar de un tema también muy importante que es como todo lo que tiene que ver con la belleza, pero justamente es el tema específico del maquillaje de las cejas. Ay, qué chévere, listo, me parece súper bien. ¿Por qué es tan importante aprender a maquillar las cejas? Mira, lo que pasa es que hay muchos aspectos sobre el tema del maquillaje de las cejas que tiene que ver muchísimo con tendencias, con moda y yo creo que hay un poquito como de polémica porque las tendencias definitivamente son muy importantes a la hora de usar cartera, ropa, también maquillaje, por supuesto. Pero en el tema de las cejas hay que tener como especial cuidado y cautela porque a veces se generan técnicas o tendencias de cejas más gruesas o más delgadas y entonces las mujeres corremos a depilarnos más las cejas o a ponernos más gruesas de lo que ya la tenemos. Entonces la idea es adaptar las tendencias realmente al maquillaje de las cejas. ¿Y por qué es tan importante? Porque en ocasiones siempre le otorgamos mucha más importancia y protagonismo al maquillaje de los ojos. Y perdemos también el enfoque de las cejas que es muy importante también a la hora de seducir, ¿cierto? Y más ahora ya cuando estamos con tapabocas que esta parte ya es más protagónica las cejas son las encargadas de darle esa armonía y esa expresión al rostro y no podemos estar como siempre siguiendo tendencias que definitivamente a veces no son adaptadas a la forma del rostro de cada persona. Yo siempre he pensado y yo tengo que decirlo porque dije así es porque yo sé que va a ser de pronto fuerte es que uno en temas de moda tiene que hacer cosas que no vaya a arrepentirse en un futuro es decir, con el tema de los tatuajes que son permanentes y todo ese tipo de cosas hay cosas que uno no puede decir para atrás ya no quiero. Entonces cuando hay mucha tendencia y mucha moda yo siempre digo piense antes porque hay cosas que no se van a quitar y especialmente en el tema de las cejas. Es verdad y sobre todo porque son las encargadas de o ponerte más edad o volverte más joven o tener unos rasgos mucho más marcados o ponerte una mirada rígida entonces las cejas son mucho más importantes realmente que un maquillaje de ojos a ver, un maquillaje de ojos te puede dar cierto protagonismo te puede levantar una mirada te puede dar expresión pero las cejas son las encargadas definitivamente de dar esa armonía al rostro entonces depende de nosotros si queremos vernos con más edad que no queremos que no queremos Esa pequeña decisión está en nuestras manos Es una pequeña decisión que está en nuestras manos y en nuestras técnicas y en el maquillaje que usemos Ana, ¿qué tal si comenzamos y les empezamos a decir a nuestras televidentes qué hacer con sus cejas cuidarlas, qué deberían tener? Claro que sí Les voy a enseñar una técnica que puede que sea tendencia pero que definitivamente se pueden adaptar a mujeres que tienen las cejas con un poquito más de vellitos que tienen las cejas gruesas y que de pronto están un poquito como desordenadas entonces las quieren como mantener siempre bien organizaditas y es una técnica que se llama orgánicas entonces para eso ustedes van a necesitar dos herramientas un pincelito que sea angular como este y que tenga un espiral Un cepillito Sí, un cepillito y también van a necesitar un producto en gel que esto lo que hace es hacer que las cejas queden como estilo laminadas pueden utilizar también jaboncito hay muchas personas que utilizan el jaboncito Entonces lo que hacemos Jabón en barra lo aplican en el cepillito Jabón de barra lo que hacemos es tomar un poco retiramos el exceso y acá la técnica es que lo deben hacer con mucha fuerza peinándolas hacia arriba con mucha fuerza Entonces este tipo de técnica que se llama cejas orgánicas es ideal únicamente para aquellas mujeres que tienen cierto volumen de cejas porque las que casi no tenemos cejitas pues debemos maquillarlas de una manera más definida ¿Cómo se llama la modelo? La modelo se llama Sara y tiene los ojos más preciosos del universo Ya te iba a decir lo mismo me siento identificada con ella con las cejas, no con los ojos Yo iba a decir no pueden quitar los lentes a la modelo Mira que bonito Se peinan hacia arriba Se peinan hacia arriba ¿Ves? Muy bien Entonces así serían orgánicas ¿Cierto? Pero hay que adaptarlas también a nuestro estilo porque no nos va a gustar tampoco salir con las cejas así Ahí vemos la diferencia Entonces lo que hacemos es bajar un poquito la técnica e ir adaptándola a la forma a la forma de su cejita Diana le voy a contestar la llamada a Amelia Diana pues Amelia hola buenas tardes ¿Cómo estás? Hola bien ¿Y tú? Bien ¿Cómo va todo? La celito para el programa es espectacular ¿Cierto que es muy rico? Uy espectacular ¿Y usted ya buscó el pincelito para la ceja? Sí Pues iba a hacer una pregunta gratis Sí claro Mira mi dobro son muy pequeñitas un poquito me quedo enana Sí Mido 1,51 Sí Y mi peso es 48 kilos Entonces es muy delgada ¿Cómo debo vestirme? ¿Qué ropa debo usar? ¿Y qué te gusta? ¿Vestidos, pantalones, enterizos? De todo me fascina, enterizos, los capris ¿Pero cómo debo usar? ¿Qué manga que me favorece a mi figura? Marcando siempre la cintura no usar nada que te llegue por debajo de la cola porque te va a recortar las piernas entonces usar chaquetas a la altura de la cintura y en la medida de lo posible cuando uses prendas superiores que vayan siempre por dentro de la falda o del pantalón y siempre siempre trata de usar calzado que te ayude a estilizar la figura sandalias puntuditos pueden ser los botines o las bailarinas pero siempre, siempre esas dos claves focaliza la atención en dos puntos la cintura y los zapatos Y uno con ese nombre y con ese cuerpo, vea queda divina ¿Cómo te parece? No necesita más, Amelia A modelar pues por Aranjuez Te mandamos un abrazo muy grande, Amelia Muchas gracias Que pase buena tarde Chao, querida Bueno y ahí vamos en Mira el cambio, mira el cambio del ojo Increíble Pero yo quiero mostrarles en la otra cejita una forma de maquillarla más definida como la tradicional Me encanta eso que estás haciendo porque mira Mirale la otra ceja y mira la diferencia porque uno siempre dice No, es que mira que la trajo No, mira que es una ceja como la que tenemos todos normalita y mira como la convierten simplemente con el tema de peinado Y la técnica, la expresión del ojo además No, es divina, ¿cierto? El que sabe, sabe Y los demás aprendemos y aplaudimos Bueno y en la otra cejita es algo más definido como para todas las personas que tienen estos espacios más marcados y que quizá no tienen tanto vellito Entonces es simplemente bordear con una textura en gel o en pomadita para que se adhiera mala ceja Mira, la verdad es que existen muchas herramientas para maquillar las cejas y en cosméticos por ejemplo el lápiz también Yo les recomiendo mucho utilizar este tipo de texturas porque se adapta mucho mejor y dura el maquillaje todo el día y puedes también Y el gel tiene color Diana, pero entonces es como un gelcito o como un betuncito Es como un betuncito Betuncito Lo importante es que el color sea más taupe ¿Qué significa taupe? más café grisáceo Porque no debemos maquillar las cejas rojizas o anaranjadas o negras que porque mi color de cabello es negro No, en eso nos van a preguntar que dónde se compran Generalmente ¿Dónde se compran? Bueno, es el maquillaje de cejas en muchas tiendas de maquillaje Lo puedes preguntar es por pomadas para cejas Es muy fácil, ¿cierto? En supermercados también se encuentra en supermercados Las personas que venden catálogos o sus vecinas Sí Lo que pasa es que el lápiz de pronto deja muchos trazos ya muy marcados y salen a la calle por acá con los dibujitos Así salgo yo por la mañana Antes de pasar por maquillaje aquí en Telemedellín cuando es de mi mano el maquillaje Me pasa pero mañana voy a practicar por ejemplo Hacer esa prueba Divino Mira que son dos estilos de maquillaje de cejas que se pueden adaptar para el día a día Yo me quedo con la despeinada Cuando decías orgánica es que es más natural incluso la tonalidad también Y si se fijan en ninguna de las dos en ninguna de las dos el inicio va marcado Y eso pasa en muchas mujeres que hacen acá un cuadro y hacen un dibujo La idea es que acá simulen pelos con el maquillaje y se vea mucho más natural Me encanta ese tip ¿Podrías volverlo a decir que no es tan chévere la partecita de acá? Vuelvelo por favor Es más se lo voy a hacer a ella Listo Entonces a continuación Voy a hacer lo que no se puede hacer Ah muy bien por favor Eso me parece Para que se rían allá en las casas y digan ¿Yo cómo me lo hago yo? Esto me lo hago yo Bueno así generan muchas el maquillaje de las cejas hacen un cuadro Y empezamos por ahí Y empiezan a rellenar Ay no ¿Vieron? Yo lo voy a hacer foto enseguida Y luego de eso crean acá un vértice una puntica y fuera de eso ponen la ceja más hacia abajo Ese es el no Así no se maquilla la ceja Miren la mirada tan dura como le cambió ¿Por qué se enojó el ojo izquierdo de Sara? ¿Sí ves? Ni siquiera Sara el ojo izquierdo de Sara Irraínate Entonces no se les vaya a olvidar Así no se maquillan las cejas Así no se maquilla Así es mucho más natural Diana ¿Sabes qué? Me gusta muchísimo que has mostrado dos simples herramientas que están al alcance de todos No estás haciendo nada raro ni yo lo traje el extranquero ni me lo diseñaron especialmente a mí No son dos implementos que están al alcance de todos Y que además ella lo hizo en unas cejas normales o sea porque mira que tenía en una sala espaciecito o sea es lo natural lo que realmente todas tenemos en nuestra casita nuestras cejitas normales Sí Es verdad Y me encantaría que practicaran realmente el maquillaje de las cejas porque te ayuda mucho a levantar una mirada y a cambiarle una expresión a un rostro Y más cuando ya tapamos toda esta parte esta zona debe tener unas cejas mucho más protagónicas que los ojos por ejemplo Deana y Chismos ¿Cuántas personas han pasado por tu academia en todos estos años? Viatri mira pues nosotros somos una escuela de maquillaje que realmente es muy querida Muy querida Por mí especialmente Pero yo me siento muy orgullosa porque realmente hemos formado a más de 5 mil make up artists desde hace 6 años que estamos ubicados en Envigado y de verdad que es una escuela que ayuda muchísimo a cumplir sueños a un saber hacer a desarrollar habilidades y talentos y tenemos diferentes cursos de maquillaje porque hay muchas personas que les da miedo de pronto ingresar a un curso porque no sé nada y con qué me voy a encontrar y qué va a pasar pero nosotros tenemos diseñados diferentes cursos para personas que de pronto no tienen ni idea tienen el menos cero como para mí pues el menos cero menos cero o sea no saben qué es un pincel no saben nada tenemos un curso que se llama iniciación al maquillaje y también ofrecemos otros tipos de niveles que ya de pronto ya saben más de maquillaje que ya tienen nociones que ya tienen práctica que ya han tenido un poquito de experiencia tenemos un curso avanzado de maquillaje profesional entonces hay muchísimas opciones para estudiar maquillaje de verdad Diana los infaltables es decir ya sabemos que tenemos que trabajar mucho la ceja pero mirada de una manera muy natural otra cosa infaltable pero no en el maquillaje para fiesta sino en el día a día en el día a día mira yo creo que lo que más nos incomoda a las mujeres es un tema de cansancio que se ve reflejado en las ojeras sí cierto entonces yo creo que un buen corrector que no sea muy blanco porque los correctores que iluminan mucho lo que hace es que la ojera se vea más gris un buen corrector más con subtonos beige y anaranjados la base a mí me parece que no es tan obligatoria hoy en día hay bloqueadores hay tratamientos faciales que tienen un poquito de color entonces no es que sea una obligación tener una base de maquillaje pero si al menos te apareces imperfecciones pigmentadas como las ojeras no te puede faltar algo que le dé color a tu rostro como el rubor los rubores rosa o salmón también generan mucho ese aspecto como saludable y juvenil un labial también un palo de rosa o un marrón y por supuesto las pestañas o sea si es definitivamente que es muy básico el maquillaje como tal aplicar máscara de pestañas para mí es fundamental claro que sí vamos a contestarle a Nancy desde Itagüí para ver si tiene alguna pregunta para ti Nancy ¿cómo estás? muy bien gracias ¿cómo va todo? muy bien gracias a Dios Nancy ¿alguna pregunta para nuestra invitada que nos está enseñando tanto hoy? ay sí feliz feliz con Diana la sigo ay qué bueno la sigo estoy viendo aprende a maquillarte y no te pintes sino maquillarte no te pintes maquillarte pero antes aprende a maquillarte y se lo ve exacto es tan delicioso me fascina me fascina muchas gracias quería preguntarle ese ejercito que le hizo a la le aplicó a la ceja orgánica ¿cómo se solicita en las tiendas de maquillaje? claro mira es un gel de maquillaje para cejas orgánicas también mira puedes utilizar jabón un jabón tu jabón de baño con ese jaboncito simplemente lo humedeces un poquito no jabón en barra jabón en barra haz de cuenta que esta es como la pasta lo humedeces un poquito el pincel agarras el jabón y te haces esto como para que hagan las veces de cera ¿cierto? y ya luego color y ya luego el color es súper sencillo pero este por ejemplo es un gelcito que a mí me encanta muchísimo lo pueden conseguir en tiendas de maquillaje y pregunten hay muchísimas marcas solamente ustedes dicen necesito un cosmético que me ayude a definir las cejas orgánicas te venden muchísimos hay muchas opciones que maravilla Nancy muchas gracias un abrazo bueno hasta luego gracias tan rico Diana tan rico cuando llaman y dicen por ejemplo o cuando dicen a Bea Moda Cercana o a ti que dan las palabras tuyas que te representan que uno dice si me ven si me escuchan que felicidad es verdad para mí es un orgullo es una admiración antes de entrar acá al programa de hecho Sari me estaba diciendo que sientes tú cuando te dicen que te admiran tanto que emoción cuando se identifican contigo o cuando se menciona que viene Diana y es como que wow yo es que yo no tengo palabras para agradecer porque de verdad que yo no pensé que a través de una cámara de televisión uno podría transmitir tantas emociones y eso de verdad que es un carisma y es un don de Dios que hay que aprovecharlo y hay que multiplicarlo también y eso para mí es un orgullo tú no le has dado un saludo muy especial a alguien que te debe estar viendo y que tú amas demasiado mami te amo eso eso sí yo creo que está reunida con toda la fanaticada llamó a todo el mundo va a salir en Telemedellín que nos marque La Brujis y nos está viendo 604-268-6033 que nos llaman Amanda ¿cierto? sí Amanda marca nos querida para que saludes a Diana en vivo para que nos salude y no vaya a decir nada raro mami que como dejó y el clóset los gatos Diana bueno te voy a comprometer al aire a nosotros nos encanta hacer eso aquí la maldad no mentiras como ya hicimos cejas que rico que puedas seguir viniendo poder seguirte invitando para que luego así con despacidad si tú no aprendes muy bien entonces luego podemos ensayar el delineado o los labios aplicación del rubor ¿cierto? yo encantadísima es más podremos dar la próxima invitación podemos hablar del tema del corrector de ojeras para que la gente se prepare y lo tenga listo en la casa se prepare y también para que de alguna manera puedan aprender sobre todo a elegir los colores porque yo sé yo estoy segura que se llenan de muchos cosméticos hacen muchas compras que definitivamente al final se quedan guardadas o pues ya le acaba la vida útil a los cosméticos y no las usan bien y pues es muy triste gastar el dinero en cosas que pronto finalmente no le van a funcionar ¿cierto? imagínate Diana que Amelia ya nos había llamado y resulta que se le olvidó hacerte una pregunta entonces aquí tenemos de nuevo Amelia que te va a hacer una pregunta Amelia Amelia hola dígalo ay qué pena yo creo que ya me ahora tranquila voy a hacerle una pregunta a la niña que está maquillando claro que sí mira ella por ejemplo donde la pueden llamar si ella da clases de maquillaje yo quisiera como aprender a maquillarme ah bueno para aprender a maquillarte sí sí ah bueno Amelia mira nosotros en la escuela tenemos diferentes cursos lo que puedes hacer ¿puedo dar el número? claro dale el número de la escuela es 304284926 y preguntas por la formación para que te maquilles y también para formaciones profesionales si te interesa o algún familiar 304284926 y ahí te esperamos para darte toda la información también y me encanta que quieras aprenderte a maquillar qué hermosura hagamos un compromiso ese día traigámonos vos y yo de una ojera sin maquillar para que aprendamos a maquillarla listo me parece bien llegamos aquí como el mapache me encanta pero yo les tengo otra propuesta vénganse como ustedes se maquillan como ustedes mismos se maquillan la ojera me parece yo le miraste al maniquí mira no vengo a trabajar de gafo oscura llego aquí de lente oscura pero es que me gustó mucho tu coquito porque a mí me encanta el paso a paso me parece súper chévere además porque por ejemplo hay veces podemos conseguir una sombra básica como con cuatro colorcitos una brocha y cómo podríamos aplicar para quedar algo chévere entonces eso me parece ya empezamos con cejas seguimos así con ojeritas con ojeritas después con maquillar los ojos que también debe ser sencillo y no tiene que ser tan traumático para muchas personas que tienen que llenar de sombras y tener mil pinceles es así de fácil así de fácil aprendemos nos maquillamos aprende a maquillarte con Diana ustedes no se imaginan la maravilla y lo mejor es que va a volver Diana gracias por tu compañía Sara gracias muchas gracias a ustedes para la próxima por favor te quitan los lentes bueno a continuación vamos a ver una historia acerca de una marca local una marca que se ha especializado en carteras en billeteras en bolsos de viaje y demás aquí tenemos la historia para ustedes ya llevamos 10 años en este país haciendo empresa y nace a partir del sueño de tres amigas de volverse independientes de generar empleo en nuestro país y bueno y por qué no traer algo diferente a Colombia incluso no solo desde el diseño sino la mano de obra la mano de obra colombiana teníamos una afinidad con el tema romántico lo vintage lo que nos recordara cierta época de la vida o sea que nos creara cierta nostalgia entonces a partir de ahí empezamos a diseñar obvio como todo tenemos un referente de diseño pero empezamos a superar sus referentes de diseño y empezamos a contar historias de nuestras colecciones no solo hacer un bolso por hacer en este momento lo que hacemos es que algo básico como puede ser un bolso una billetera una cosmetiquera lo volvemos algo extraordinario contando historias y moviendo emociones en las mujeres porque por ejemplo a mí me mueve la emoción el mar me mueve la emoción mi familia la música entonces es ahí cuando yo empiezo a averiguar qué mueve a las mujeres entonces empiezan a decir a las mujeres a mí me mueve el amor a mí me mueve la naturaleza entonces con diferentes temáticas empezamos a mover emociones en las personas y aún lo hacemos el animal print este año ha estado en todo su furor pero en Vintro un animal print no es ni café ni negro ni beige en Vintro el animal print aquí como pueden ver un animal print es rosado es verde menta es naranjado siempre tratamos que la gente lo pueda usar por un lado o por el otro y nuestra tula evolucionó a esto a un producto súper chévere que la llamamos Ecovac que obviamente fue pensada como para ir de compras ir al mercado pero que en realidad se volvió una bolsa multipropósito como con esas ganas de poner un granito al medio ambiente y de no utilizar bolsas plásticas salió esta idea tan increíble porque vean se empaca en ella misma este producto queda así todos los días buscamos como esta camisa ya estamos pensando en los outfits incluso de vestir en la mujer Vintro siempre tuvimos como esa esa perspectiva de encontrar materiales colombianos ni siquiera importarlos utilizar todo mano de obra colombiana talento colombiano así que la invitación es apoyar lo nuestro apoyar todo lo que hacemos en este hermoso país en el talento de los colombianos yo sé que muchos compramos por fuera muchas cosas pero pensemos desde adentro pensemos como ayudar a la economía de nuestro país y una forma de ayudar es ayudar para los nuestros moda maquillaje y ahora música aquí en Loliando porque así son las tardes en nuestra compañía el tema se titula 100 y el artista es Sensei y ustedes dirán Sensei ¿quién es él? pues él se va a presentar y les va a contar una cantidad de historias que tiene porque él sigue siendo productor pero ha sido productor de un montón de artistas grandes y ya él decidió lanzar también su carrera musical ha conocido tantos talentos y él dijo el mío sigue ahí y yo quiero también hacer mi música de otra manera aquí está con nosotros Sensei bienvenido así es muchas gracias un placer ¿cuándo te saludan hacen así o no? no, no, no no es la idea eso es el gesto Sensei a veces hay gente que me dice la gente que por ahí me conoce me dice Sensei ¿qué más? ¿cómo estás? y entonces yo noto que hacen el gesto pero yo no, no, no no es la idea yo venga me saluda una foto y nos sentamos a hablar un rato esa es la idea ¿con quién has trabajado? bueno pues yo he tenido la fortuna de trabajar yo empecé con Manuel Turizo desde cero desde que yo no me dedicaba a la música siempre he estado mi vida en la música siempre he estado pero empecé de cero con él yo antes estudiaba derecho y de alguna manera o otra si no que es una larga historia terminé trabajando con Manuel y de cero pues empezamos a hacer mucha música entre esas canciones salieron canciones como una lady como tú como esperándote como bésame unas cositas ahí sencillas unas canciones unas canciones pues que la gente las hizo éxitos y la gente pues las hizo suyas y desde ahí empecé con la música no seas humilde es que eran buenas entonces claro pero sabes qué quieres que te confiese algo cuando las hicimos no esperábamos que la respuesta fuera así porque una lady como tú ves otro como otro tipo de ritmo rompía digamos como con una con una armonía que venía como muy uniforme en el medio y sumado a la voz de Manuel que tiene un timbre muy especial exacto yo creo que eso fue lo que pasó específicamente en esa canción y en general mi participación en la carrera fue como poner un sabor distinto a lo que había porque había como una monotonía y bueno es una historia pues que la gente conoce y que ahí le dimos una estrella a Colombia una estrella para el mundo que bonito y entonces llega un momento en que dices bueno estoy ayudando estoy haciendo esto me apasiona pero también está lo mío y lo que quiero empezar a hacer y entonces llega cuando nosotros hacíamos música como yo también compongo y no solo produzco uno muchas veces graba las referencias de las canciones que suenan en la voz de uno antes de sonar en la voz del artista que suenan en la voz de uno entonces desde ese momento cuando yo grababa las canciones pero en mi voz mucha gente se ve interesada en eso sobre todo la gente de la disquera o la gente que alcanzaba a escuchar mi voz en las canciones antes de que suena en la voz de los artistas entonces desde ahí me empezaron a sembrar como la semillita y la duda como lanzate tus propias canciones vos podés entonces yo en ese momento yo decía como que no no es el momento algún día porque no lo puedo negar siempre ha sido como que un sueño que he tenido y tenías educación vocal si yo desde muy pequeño he estado comprometido con la música primer regalo de cumpleaños que me dio mi papá creo que fue una guitarra lo que me dice mi memoria es eso y de ahí me empecé a preparar en la guitarra en la voz en el piano y ya después empecé a componer y a producir y llegamos hasta este punto desde muy pequeño pues llego en eso y entonces como te venía diciendo varia gente como que me empezó a decir dale aventurate lanzate o los fans o la gente que alcanzaba a escuchar mi voz pues me decía y creo que fue sembrando esa duda y hasta el día de hoy pues lo vemos y la pandemia te pegó el empujón y que dijiste yo creo que yo creo que la pandemia fue bien importante y fue bien especial porque me encerré a hacer mucha música y entonces de toda esa música que hice mucha me gustaba como sonaba en mí y de pronto en otros artistas la escuchaba y no me gustaba tanto entonces esas cosas me impulsaron a hacerlo y finalmente tomé la decisión con mi primera canción que es 100 y de aquí en adelante vienen muchas más bueno esta es la primera tú dices que va a ser un trabajo compuesto por 5 temas y 100 es la primera que conocemos ¿cuándo viene la siguiente? premisa esa es una pregunta que me va a comprometer tan capciosa que me va a comprometer porque la gente que lo vea me va a empezar a decir pero dijiste que tal día que tal día pero bueno la idea es lanzar en menos de un mes y medio la siguiente la siguiente canción no les puedo dar el nombre todavía porque es sorpresa pero de ahí en adelante pues la idea es seguir lanzando progresivamente canción tras canción y que la gente como que se vaya enamorando sensei ¿cómo haces para poder generar y para poder tener ese toque que no tienen los demás? yo creo que con eso se nace o sea yo como desde mi desde mi faceta de productor he visto muchos procesos artísticos y creo que hay determinadas personas que uno le logra ver la estrella yo no sé si la tengo porque uno a sí mismo no se la puede ver pero al menos trato como de buscarla y de proyectarla ya si la gente la quiere ver pues que bien pero no me considero demasiado especial creo que tengo cosas especiales y ya la gente sabrá si es genuino o no vas trabajando en esa estrella y en pulirla porque ya tú sabes de eso de ayudar y acompañar a personas a que vean su luz como pasó con Manuel Turizo Maluma también has trabajado con Ozuna si he trabajado con todos ellos el proyecto de Manuel me abrió muchas puertas y ahí empecé a trabajar y a hacer música con todos estos boricuas que hacen reggaetón los puertorriqueños artistas grandes también como Sech como Manuel como Niki y con todos ellos pues he puesto mi granito de arena en sus canciones super chévere me encanta la mundial con la que hablas y sabes una cosa que me parece super bonita las letras las letras porque cuando decís que te encerraste a escribir yo te imagino así como todo inspirado escribiendo cosas bonitas porque la letra de la canción es bonita y el video es dramático yo le decía vea vea te imaginas tú escribiendo un guion para un video o sea el drama total porque que notas las historias que hay entonces yo pienso que ahí también está en gran parte lo que yo te decía la diferencia está en eso en que hay letra con contenido en que es bonito y que estás inspirado claro siempre he sido así como medio inspirado como con todo y créeme que lo bonito es lo que la gente más le gusta pero yo llevo escribiendo desde hace mucho y escribo de todo lo que se me pase una tristeza una felicidad un desamor un amor una rabia de todo de verdad que se me pasa por la cabeza sensei que sigas componiendo que sigas trabajando y confía mucho en esa luz porque aquí se nota que la tienes pero gracias por decir que estás trabajando en ella gracias por tu compañía muchas gracias a ustedes la verdad un placer placer y ojalá vengan más canciones y se sintonicen cada vez más con sensei y que vengas acá para que nos cuentes de cada canción un abrazo que programa más lo liado más bueno sabrosísimo aprendimos muchísimo lo bueno es que nos vemos mañana otra vez para que lo liemos a las 4.30 chao chao chau 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 chau